...está investigando hechos de corrupción que se realizan con multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires. De acuerdo a lo que tengo entendido, es una organización de delincuentes integrada por abogados, gestores, funcionarios bonaerenses y también jueces de falta de la provincia de Buenos Aires, para que los infractores paguen menos de multa, de estas multas de tránsito que tienen. Vamos a hablar del tema con el fiscal penal de La Plata, con el doctor Álvaro Garganta, que es quien lleva adelante esta investigación y con quien hace bastante tiempo que no charlábamos con él. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás, Marcelo? Buenos días. Saludos a toda la mesa y la audiencia. Muchísimas gracias por atendernos, como siempre. Doctor, ¿cómo es esta maniobra con el tema de las multas de tránsito? Bueno, nosotros estamos en la etapa investigativa y la realidad es que el sistema, la normativa de tránsito respecto a las multas, lo que prevé es un plago voluntario de la multa a los 30 días, antes de los 30 días. La realidad es que con las fotomultas nadie se entera en ese lapso, porque llegan mucho después. Lo que está sucediendo es que hay una oferta pública de reducción de multas al 50%, algo que no prevé la normativa y que, bueno, los gestores y personas ajenas a la administración estarían captando clientes con esa promesa, lo cual nos habla de que podría haber connivencia con los que tienen que dictar la sentencia, porque si no, no se puede entender cómo pueden asegurar el descuento. ¿Hasta ahí? Sí, sí, sí. Ahora, ¿hay implicados o sospechados identificados? Bueno, lo que nosotros... Termino de contar cómo es la maniobra. Ah, ahí está. La realidad es que si hay una deuda de un millón de pesos en multa, lo que hace la gente del sector es reducirlo y sacar las multas por el valor del 50%. Es decir, que el infractor estaría poniendo 500.000 pesos. Ahora, en los papeles, en los juzgados, aparece una bandera que no es del orden de los 500.000 pesos, sino que aparecen con cifras de condenas que son de 30.000 o 50.000 pesos. Con lo cual, hay por lo menos 450.000 pesos de ganancias que es lo que deja todo este sistema. Claro, claro. Y que se lo reparten entre los jueces. O sea, que hay jueces que están sospechados. Efectivamente, que hay operadores del sistema. Ya se van a... Se están tratando de terminar las responsabilidades. Pero el infractor paga el 50%, pero la realidad es que la condena no llega ni al 10 ni al 5%. No me explico. Claro, claro. Por lo cual, queda un margen de ganancia muy sustancioso. Esto causa un grave perjuicio a la provincia, causa un grave perjuicio a los municipios. Y también a los denunciantes, que son los que, en este caso, hay empresas de fotomulta que tienen toda la gestión de la fotomulta, el procesamiento de las mismas, el mantenimiento de los equipos y todo lo demás, que, bueno, ellos tienen un porcentaje por eso. O sea, que cualquier persona que fue a pagar una multa está supuestamente sospechada de haber estado entongado. Bueno, la gente, como hay, a veces están estas moratorias, la gente no sé si tiene, digamos, no esa sabienda de que hay algo irregular, porque la gente por ahí cree que el gestor o el abogado es un facilitador del trámite y que efectivamente lo realiza. La realidad es que esto es un trámite que se debe hacer en forma personal. El juzgamiento de la infracción de tránsito debe ser adecuado al caso, porque lo grave, no solo es el perjuicio económico, sino que a alguna persona les aparecen 10, 15 multas, y hay multas por hervirada, por pasar semáforos en rojo, es decir, no sabemos, no se evalúa. Y hay una persona que sigue por registro y que sigue circulando y solucionando sus problemas sin que verdaderamente los juzgados se evalúen la situación, sean provinciales o municipales, la situación real de si esa persona, de lo que le corresponde, depende. Ahora, doctor, ¿de qué delito se los puede acusar? Porque por lo que usted me dice, podríamos decir que hay una asociación ilícita, ¿no? Porque es un concatenamiento de hechos, digamos, se dedicaban a esto. Y esto, sí, esto realmente, nosotros hemos rastreado por redes, hasta hay cartelería física en la Ruta 2 ofreciendo este tipo de ofertas, eso en el tramado extremadamente complejo. Pero, bueno, recién empezamos con la investigación y ya estamos viendo estas irregularidades. Ahora, es como usted dice, doctor, actúan con total impunidad. Yo he visto pasacalles publicitando estos supuestos beneficios en zonas como Urlingam, como Ituzangó, dicen, pague menos. Vos, Marcelo, imaginate que no podés, perdonar que te dudé, que vos no podés prometer algo que no está en la norma. Es decir, la persona pasada los 30 días no hay más pago voluntario. Es decir, cada juzgado, sea municipal o provincial, tiene que hacer el análisis del infractor y de las faltas. A ver si corresponde reducir algo, porque es una facultad del juez reducir. Pero tiene que haber motivos fundados en cada caso particular. Y en este caso, es tanta la cantidad de multas que se sacaban. Como el sistema pide descargos, porque se hace un sistema informático, en muchísimos casos hemos detectado que los PDF que se subían como descargos estaban en blanco. Es decir, no se hacía tiempo a hacer los descargos. Y de hecho, la gente nunca iba personalmente, ni sabía que hacían, no se hacían. Se completaban en el sistema de manera artificial. Ajá. Ahora, doctor... Con toda la gravedad que ello implica, no solo, repito, desde lo económico, sino desde el punto de vista de la seguridad real. Tal cual. Ahora, acá hay una connivencia de, incluso hasta de intendentes, porque la justicia de faltas es municipal. Bueno, acá hay un problema. Los intendentes han sido perjudicados. ¿Por qué? Porque el sistema que se armó con los juzgados provinciales es que los intendentes tienen sus juzgados de faltas y ellos cobraban su recaudación por las multas, qué sé yo. Sí, sí, que le hacen multa a los vecinos por tirar a vacíos y ese tipo de... Digamos, eso es aparte. Pero lo que acá se investiga es que los juzgados de faltas provinciales tienen la potestad de chupar, de asumir la competencia de las faltas municipales. Claro. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, ellos juzgan todos y han vaciado los juzgados de faltas municipales de multas. Porque todo esto es manejado, por lo menos según lo que nosotros venimos investigando, a nivel de los juzgados provinciales. Claro. Es decir, la municipalidad, hablando en términos económicos, está perdiendo plata porque los juzgados administrativos, a través de este sistema o los gestores o los usuarios irregulares están sacando multa y ellos quedan afuera. Y ellos quedan afuera del municipio. Claro. Y los jueces de falta municipales. Claro. Sí, que también en muchos casos no son santos, digamos. Bueno, el tema de los funcionamientos ya después es otro problema. Tal cual, tal cual. Es otro problema. Pero nosotros estamos puntualmente en esto, Marcelo, y bueno, estamos trabajando con eso. Y doctor, ¿piensa que en algún momento, que próximamente va a empezar a llamar, a prestar declaración indagatoria a los presuntos implicados? De momento, es una maniobra muy compleja y estamos tratando de hacer las investigaciones básicas para empezar a dimensionar toda la maniobra. Eh, perfecto. Y lo último que hay que hacer es llamarlo para alguna vez esté el cuadro probatorio completo y no invertir los términos porque si no, deriva en un perjuicio para la investigación real. Doctor Álvaro Garganta, fiscal penal de la Ciudad de La Plata, yo le agradezco muchísimo estos minutos a testimonios judiciales. No, con gusto, Marcelo. El placer es mío y a disposición. Gracias. Y que tenga un buen domingo. Igualmente. Hasta luego.